Dios bendice. Cuando uno se va a casar, cuando uno va a cambiar de trabajo, cuando uno se va para el seminario, cuando uno va a un de sus padres o a cualquier persona de autoridad y le pide la bendición. Bendecir no es solamente que te vaya bien. Bendecir es discernir si eso es digno de bendición o no. El papá nos ha dicho, todas las personas son dignas de bendición, porque todas las personas son amadas por Dios. Pero hay situaciones que Dios no puede bendecir. Por ejemplo, Dios no puede bendecir que yo me dedique a un negocio deshonesto que causa la muerte de otras personas. Eso Dios no lo puede bendecir. Si yo voy a decir, Dios mío, bendíceme, que voy a cometer un crimen. ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo bendices? Porque no está de acuerdo. Pedir la bendición de Dios es preguntarle, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto que estoy haciendo? Y qué triste que tanta gente se casa sin pedir la bendición de Dios. Es decir, Señor, ¿tú quieres que yo me case con esta persona? ¿Que establezca un hogar con esta persona así? Y si Dios te dice, pues no, porque esa persona le pertenece a otra. Entonces tú sabes que eso no es bueno y por eso no te debes ir por allí. Señor, mira, voy a montar un negocio y realmente voy a cobrar cinco veces lo que la cosa cuesta para beneficiarme de la importación. Eso es especulación. Dios no puede bendecir la especulación. Si los hombres le preguntáramos a Dios para que Él bendijera nuestras cosas, en el corazón sabríamos si Él la bendice o si Él no la bendice. Si le decimos, Señor, mira, me voy a sacrificar. Tenía el plan de mudarme, pero el abuelo vive aquí y nos necesita. Por amor a Él. Tú bendices que nos quedemos. Seguro que Dios hace así, claro. Piensen en el viejito. Pero si le decimos, bueno, Señor, el viejito no puede obstaculizar nuestra vida, nos vamos. O lo vamos a meter en un asilo para salir de él. A veces es necesario pedir la ayuda de una casa hogar. A veces es manifestación de egoísmo. Y por eso yo te quiero pedir que hoy que hablamos de que Dios bendice, te pregunte, Dios bendice mi trabajo. ¿Estás de acuerdo con mi trabajo? La forma en que lo hago. Dios bendice mi pareja. La forma en que estamos viviendo. Dios bendice, mire, y pague el precio que sea por estar dentro de la bendición de Dios. Del beneplácito de Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas. Y que llevamos vidas de tal signo que puedan ser bendecidas por Dios. Que Él apruebe nuestras decisiones. Y las que yo tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios y de su bendición, busquemos la forma de arrimarnos lo más que podamos a la bendición del Señor. Porque la bendición del Señor, como les estoy diciendo, es un factor de discernimiento sobre nuestra vida. Dios no puede bendecir que tú te mates trabajando porque necesita que tú descanses, por ejemplo. Dios no bendice exageraciones. Dios bendice una vida normal, pacífica, hermosa. Que vivamos bajo la bendición de Dios. Y que Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!